La Crema Junior también comienza con el pie derecho, ganándose la victoria en esta ocasión. ¿Cómo está Diana Centeno? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Fue un partido muy duro, sin embargo se llevaron la victoria. Sí, como siempre, al principio uno falla, esto recién comienza y bueno, gracias a Dios hemos quedado el mismo equipo que hemos terminado el año pasado. Faltan algunas, pero es el comienzo, hay que seguir trabajando y para seguir ganando, que la victoria es lo que más nos importa a nosotros. Así es, estamos empezando el campeonato recién. ¿Qué planes y qué objetivos hay para este año? Por el momento, nacionales creo que hay este año, de mayores, provincial, creo que provincial va a Udabol y en el nacional va a la crema, así que también nosotros somos aporte para la crema, en caso que la crema no necesite también estamos disponibles para eso. ¿Cuánto tiempo ya de Diana Centeno en futsal? Creo que ya unos seis años van a ser de futsal y nada, pues hay que seguir nomás trabajando, como le digo, para seguir ganando la victoria. Como jugadora experimentada, ¿qué consejo le da a las nuevas generaciones? Como consejo le doy, que practiquen el deporte, el futsal, el fútbol, cualquier deporte que ellos quieran, que es bueno para la salud también y que aprovechen, ¿no? Que aprovechen que ya se dan las oportunidades. En el futsal hay muchas oportunidades, últimamente hay plurinacionales también, que sacan también de aquí de los equipos del coliseo. Entonces, incentivar a las chicas menores, que en el coliseo han entrado varios colegios, por lo que he visto, entonces hay que incentivarlas, ¿no? Y decirles que sigan entrenando y que vengan a jugar los domingos. Diana, siempre es un gusto conversar con vos, esperamos tenerte nuevamente en alguna entrevista. Mucho éxito para este año. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes del fútbol y del futsal femenino y síganos apoyando. ¡Gracias!